En la ciudad de Córdoba, capital, hay un trabajo social muy encomiable para destacar de la red de orquestas barriales, juveniles sobre todo, y que realizan una labor muy importante y que necesitan de nuestra ayuda. Claro que sí, necesitan de la ayuda de todos y tiene que ver con que el día viernes van a hacer un concierto. Este concierto es a beneficio para que estas orquestas sigan funcionando, las orquestas barriales. Vamos a tomar contacto con Guillermo Zurita y Andrés Carnaza, que están del otro lado, que van a hablar acerca de este concierto. ¿Dónde podés conseguir las entradas para poder participar, ayudar y colaborar con esto? Buen día, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bienvenidos a este canal. ¿Cómo les va? Bueno, cuéntanos qué va a pasar el día viernes a las 21 y 30 horas. Bueno, arranco yo. Mi nombre es Guillermo Zurita, coordinador de la red de orquestas barriales. Y la red de orquestas barriales va a presentar el día viernes 21 a 30 en Sala 12, que queda en Santa Rosa 212, un show de tango que tendrá como invitados a la banda Phantom Orchestra. Este concierto es un concierto que está pensado para recaudar y solventar el trabajo que la red realiza en barrios periféricos de Córdoba. Y tiene ese objetivo fundamentalmente, además de ser una manera de constituirse en una práctica profesionalizante. Los integrantes de la orquesta son pibes de barrio, son estudiantes que vienen llevando adelante todo un bagaje de aprendizaje de instrumentos. Y que esta es una oportunidad para demostrar lo que en definitiva uno va generando en el estudio para presentarlo en un escenario. Vamos con el tocayo, Andrés. La pregunta es, entonces te ha hecho la invitación, la pregunta que te quiero hacer es sobre el financiamiento de las orquestas, qué es lo que está haciendo falta, cómo uno puede colaborar solamente comprando la entrada, cómo es la manera. Sí, mira, siempre son súper bienvenidas las donaciones. Tenemos un link que nos pueden encontrar en el Instagram, que es red de orquestas barriales. Y siempre lo fundamental es para instrumentos, arreglos de instrumentos. Tenemos instrumentos que son carísimos, por ejemplo los bandoneones, que son instrumentos raros acá en Argentina. Entonces siempre nos viene bien, más que nada eso, para el arreglo, comprar uno nuevo. Y bueno, para el sueldo de nosotros los profes. Yo en la red empecé siendo alumno a los 10 años y hoy estoy por cumplir 20 y ya estoy como profe. Muy bien, Andrés. Muy bien, eso. Bueno, y la verdad, preguntarles, ¿no? Bueno, cómo es realmente participar dentro de estas orquestas, que no es algo, no es una orquesta habitual, porque tiene que ver con toda una historia de vida, ¿no? De darle la posibilidad a aquellos que menos tienen, aquellos que menos posibilidades tienen, de expresarse a través de la música. ¿Cómo es eso de expresarse a través de la música? Bueno, ya que habló Andrés, ahora aprovecho yo cortito. Dale. El recorrido que nosotros tenemos es un recorrido que se inicia desde cero en las distintas barriadas. No pretendemos que los niños, niñas, adolescentes o jóvenes tengan una experiencia previa. Entonces uno va adquiriendo con el paso del tiempo y el desarrollo de cada profe que tiene de por sí, en todos los profes que tenemos, un compromiso total, va adquiriendo una voz propia. Al escuchar esa voz propia y al poder expresarse por medio de un instrumento, se van generando lazos internos muy fuertes y reflexiones internas muy fuertes, que luego van reconociendo desde el interior hacia el exterior la forma de comunicación, que es lo que pretendemos. O sea, que cada uno descubra su propia voz. Andrés, por último, contanos, vos mencionabas que a los 10 años te sumaste, aprendiste y ahora sos profe. Esto de que sos el ejemplo claro de cómo la música y el arte es una herramienta de transformación, de inclusión social. ¿Cómo fue? Contanos tu experiencia en primera persona para cerrar la nota. Uy, no, fue un camino súper largo. Y gracias, bueno, a la ayuda de todos mis profes y de toda la gente que nos colabora y nos ayuda desde la red. Tuvo un montón de oportunidades, la música me abrió un montón de puertas. Yo, a los 13 años más o menos, fui becado en el, gracias a la red de orquestas, me consiguió en una beca en el método Suzuki de la UNC. Luego, al siguiente año, me gané una beca para estudiar, terminé mis estudios secundarios en Colegium, que es un cole de música de acá de Córdoba. No, la verdad que súper agradecido. Realmente abre un montón de puertas y caminos a nosotros, los jóvenes. Y yo empecé de cero, o sea, sin saber nada, cero conocimiento. Y hoy, bueno, hoy estoy como profe y cursando en la Universidad Nacional de Córdoba, una licenciatura. ¡Mirá! ¡Qué orgullo! Hay que apoyar entonces a la red de orquestas barriales. ¿Y dónde se puede conseguir la entrada para participar de estos conciertos? En el flyer está el teléfono de Sala 12, donde se puede adquirir anticipadamente. Y Sala 12 tiene, justamente con ese nombre, un Instagram, en donde también se puede contactar. En los flyers están las distintas opciones y en la red de orquestas figuran esos flyers. Así que nos esperamos. Allí está el teléfono. Guillermo, cualquier duda de la audiencia nos puede escribir por WhatsApp al 351-564-4048. Vamos a compartir el flyer. Y si no, ahí está el número en pantalla. Allá está el número en pantalla, sí, sí. 3-36-0... No, mirá, 3-3-60-80-60. Así está el 3-5-1 para poder conseguir las entradas. 6 mil pesos, cuentan las anticipadas. Si vos las compras en la puerta del teatro, ahí está el flyer, salen 7 mil pesos. Ahí está, ahí está el flyer, entonces, acá lo vemos. Muchísimas gracias, Guillermo y Andrés. Les mando un abrazo grande y felicitaciones por el enorme trabajo que realizan. Abrazo grande. Gracias a ustedes.